Estamos grabando la noche del rey de Lleguía La fiesta de Lleguía Esa gente como esto se estrena Lleno de vagones Y un vagón donde está esa fiesta popular Como la chingana que hicimos La chingana del... Tiene un vagón la chingana Pero que hay otro vagón de la cultura más... ¿Cómo se diría? Oye, más costa, más elevada Más burguesa, diría yo, de Frentón Bueno, de las bellas artes De las bellas artes Pero también hay otro vagón donde va toda esa cosa popular esa cosa de la costumbre, del rito yo creo que es como un tren que además es una cultura que la semanche todos y tu campaña nuestra campaña es un tren que va compuesto de muchas de una diversidad pero todo unido yo creo que cada vez me doy más cuenta que está unido por una cosa un hilo maravilloso que es la generosidad del ser humano la generosidad la solidaridad esa cosa tan linda de volver a sentir que vamos a construir hoy o mañana una sociedad del ser humano a pesar del pasado superaremos el pasado yo creo que lo estamos superando si no, no estaríamos aquí en este tren tenemos que haber todos todos de donde a donde yo diría que todos no sé cuál es la frontera pero yo creo que la frontera es solamente de toda aquella gente que quiere un mundo distinto un mundo mejor que yo te siento lo tanto soñar un mundo soñar un mundo pero construir un mundo además de soñar no solamente soñarlo porque hay derecho a soñar pero hay deber de construir tal vez solo un lugar digno donde podamos respirar libertad justicia y oportunidades sin besarle el culo a nadie es lindo me han pedido que diga unas palabras en el aniversario de tu muerte Gladys y que podría decir mi niña a un año de tu partida los recuerdos se me cruzan en el aire como pájaros ciegos como alondras expatriadas las imágenes no pueden recuperar el color lejano de tu abandono porque aún no despierto aún no resucito desde aquella noche cruel en que te fuiste desde entonces no tiene mucho que decir este corazón atolondrado que no se convence cuando le digo que nunca más reiremos juntas nunca más lloraremos juntas nunca más marcharemos juntas nunca más pelearemos juntas por los avatares justicieros de esta patria lo cierto es que estas palabras no tienen eco en el abismo sordo de tu ausencia querida lo cierto es que no estás y eso es todo alabarte o ensalzar la gesta gloriosa de tu vida no agrega demasiado en esta hora en que nos concentramos para sellar definitivamente el mausoleo que guardará tus cenizas mi querida Gladys Marín no sé qué decir en esta hora de himnos marchitos y amargas consignas porque nadie hará vibrar a las multitudes con aquel certero clamor nadie irá por la vida repartiendo caricias como claveles Gladys porque tenías tiempo para todos paciencia para la más insignificante ilusión íbamos por la calle y la calle vitoreaba de besos tu paso bella mía íbamos por la ciudad y la ciudad era el resplandor amaranto de tu consecuencia qué palabra me estoy poniendo discursero y tú en alguna parte debes reírte y reiré contigo querida y bailaré contigo la dulce balada de pensarte de recobrarte aunque sea en este ebrio delirio linda mía por acá todo sigue igual casi parecido el país que tanto amastes celebra las nupcias económicas de su gloria neoliberal el país que fue testigo de la masacre y te vio luchar brava contra la injusticia ahora se quita el sombrero al evocarte hace un año que no estás y parece un siglo hace un siglo que te fuiste y cada noche dejamos la puerta entreabierta por si quisieras regresar los pueblos con valor por la internacional y vay 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 ¡Suscríbete al canal!